hola qué tal? me da mucho gusto que me acompañen, en esta ocasión vamos a hacer una deliciosa salsa verde que está deliciosa, muy rica! estábamos el otro día comiéndonos unos taquitos allá en Ciudad Neza, en una taquería que está en la Pantitlán y la Tepozanes, precisamente estábamos comiendo cuando la estaban preparando y dije esta receta la tengo que poner en el canal, eso es lo que vamos a ocupar! para hacer esta salsa es muy sencillo, vamos a ocupar tres puñitos de chile serrano, en caso de que no encuentren puede ser chile de árbol, tres tomates medianitos, un trozo de cebolla pequeño y sal, también vamos a ocupar un poquito menos de media taza de agua purificada para licuar nuestra salsa ahora vamos a colocar todos los chiles acá en la licuadora, para que se den idea cuánto es, más o menos son tres cuartas partes del vaso y pues aquí ya parti lo que son los tomates y la cebolla, para que sea más fácil de licuarlos, le voy a agregar una media cucharadita de sal, para comenzar, porque sí, después la vamos a probar a ver qué tal está y le vamos a agregar el agua, ese día mientras estábamos comiendo los tacos que estaban preparando la salsa, no le agregaron ajo, pero si quieren le pueden agregar, porque a veces pues hay personas que sí les gusta con ajo, entonces pues simplemente se va a licuar muy muy bien y listo, ha quedado ya la salsa, solamente la vamos a vaciar en un platito, vamos a probarla un poco para ver si le falta sal, en este caso si le faltó, todavía le agregué otro poquito de sal, está un tanto picosa, ya saben que el objetivo de las taquerías es dejarla lo más picosa posible para consumir el refresco, por si, por si no lo sabían y bueno yo voy a acompañar mi salsita, con unos tacos de longaniza, sólo voy a poner un poco de aceite en un sartén, ya luego se va a esquizar la longaniza, unos de 10 a 15 minutos, hasta que esté bien cocidita, así como está aquí, ya luego pues voy a picar bien, bien picadita la carne, así me gustan a mí los taquitos y bueno ya después con la misma grasita que soltó la longaniza, vamos a calentar nuestras tortillitas y pues ya lo único que nos queda, es preparar nuestros taquitos a nuestro gusto, a mí me gustan así con dos doble tortilla, bien servidos, no sé si les comenté, pero yo tenía una taquería allá en México hace algún tiempo, solamente queda, servirlo con cilantro, cebollita y eso ha sido todo, a comer, bueno para todos los que dicen que extrañan a Don Manuel en los videos, acá está probando estos luchísimos taquitos con salsa verde, a ver echarle salsa, no le pongan mucho porque está un poquito picante, pero está buena, bueno ahora vamos a probarlo, a ver si si quedó igual mmmm, riquísimo, delicioso bueno pues ya saben si les gustó el video, les regálenos un like y nos vemos hasta la próxima adios